hola qué tal voy a hacer un tutorial de cómo inscribir a un baby nos vamos acá y aquí está mi nombre de usuario ha grabado y vamos a pulsar acá y pues reconoce mi cara pues si ya entramos automáticamente ok aquí tu mano izquierda está donde dice inscribir vamos a pulsar acá y ahí dice inscribir en p y inscribir vip y inscribir minoristas o vamos a escuchar el de inmediato dice vip ok acá tenemos una oferta de que si entras como vip y no vas a pagar por tres días y la membresía que es 19.99 entonces tenemos cero balance vamos a buscar un producto que llegue la compra mínima de 84 dólares aquí me da la opción de poder agarrar los holi set pero no vamos a agarrar ninguno de esto había ocho holi set y nomás quedan cuatro se agotaron los otros cuatro no vamos a ir acá vamos a agarrar uno del cuidado de la piel y aquí están los del cuidado de la piel vamos a agarrar el regüen ok aquí ya está entonces vamos a proseguir vamos a proseguir vamos a hacer vamos a agregar un artículo de only for you vamos a usar el agarrar este el micelar es muy champú este es totalmente gratis y estaba al grado 25 dólares ok proseguimos bueno aquí tienes que hacer una un flash chip que sería tu siguiente compra seleccione tu próxima fecha de envío de la orden flash chip entonces podemos dejarla así o podemos moverla digamos aquí nos da diciembre 16 digamos que vamos a hacer la siguiente compra en diciembre ok diciembre más cercano diciembre 25 perfecto que ahí vamos a dar seguir y vamos a seleccionar la compra la siguiente compra vamos a seleccionar el cuidado de la piel y vamos a agarrar tiene que ser 84 dólares vamos a este ok ok aún falta vamos a poner el berry refinance ok aquí ya estamos vamos a ver seguir ok aquí está el patrocinador ese sería yo y vamos a poner el nombre de la persona a la que vamos a inscribir el apellido cumpleaños género género teléfono teléfono o por o y vamos o o o o o o Gracias.